¿Alguna vez escucharon los talleres textiles que hay acá en Buenos Aires, donde hay mano de obra? No encenden animales, pero eso bueno. Bueno, eso es otra cosa, pero... En chiqui ya trabajan esclavos. ¿En dónde? En casi todas las dos de marcas. Sí, en chiqui ya trabajan esclavos. ¿Y cómo? ¿Por qué decimos que es una cierta manera de esclavitud? ¿Qué pasa con esos obreros que trabajan? O sea, con los documentos y los ponen en un lugar muy chiquito y donde duermen, no sé, como tres familias. Sí, y no los dejan volver a su país. También trabajan en negro. ¿Eh? También puede trabajar en negro o blanco. Y la mayor parte de la Argentina trabaja en negro. Bueno, eso no es una esclavitud, pero sí que es una cierta transgresión a la Constitución Nacional. Porque la Constitución dice en el artículo 14.000, que es el artículo de los derechos del trabajador, que los trabajadores tienen derecho a tener un sueldo digno, tener una obra social, aportar. Trabajar solamente ocho horas por día. Perfecto, ocho horas por día. Aportes para tener una obra social y para tener una jubilación. Y eso no se tiene cuando se trabaja en negro. Por eso se le dice trabajo en negro. Porque nadie sabe que estás trabajando. Claro, porque es un trabajo hecho fuera de la ley. Así que, fíjense cómo, a pesar del tiempo, las formas, estas formas bastante indignas con respecto a los derechos del hombre, todavía perduran de distintas formas. Es que la sociedad se fue modificando, se fue mejorando, pero todavía persiste. Gracias. 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 Gracias.